En una aventura llena de emoción, de aprendizajes, de posibilidades para tu vida futura, de retos, ven con nosotros a esta aventura donde siempre tendrás la compañía de tus maestros, de tu tutor y sobre todo el de tus compañeros, que están igual de interesados que tú en tener éxito en esta aventura. Ahora sí, disfruta muchísimo este recorrido y vas a ver cómo va a estar lleno de éxitos y lleno de oportunidades para aprender. 911, un kit de soluciones, es un curso breve para que conozcas tus fortalezas como aprendiz, para que desarrolles habilidades para aprender en línea y para que generes soluciones que dan de tu carrera una etapa maravillosa e inolvidable. Ahora sí, disfruta muchísimo este recorrido y vas a ver cómo va a estar lleno de éxitos y lleno de oportunidades para aprender.